Bueno, pues muy buenos días a todos. Presidente del Consejo, alcaldes, delegada territorial, director general, la directora también de la Fundación Médulas, nuestra jefa del Servicio Territorial, también tenemos aquí al coordinador de Servicios de la Dirección General y a todos ustedes, a todos vosotros que habéis querido acompañarnos en la firma de este protocolo. Bueno, hoy es uno de esos días en que uno se siente satisfecho de la función que tiene encomendada, que no es otra que ser útiles a los ciudadanos. Hace un poquito más de dos años nos visitábamos Médulas, visitábamos esta casa, nos reuníamos con todos los alcaldes, con todos los agentes que formaban parte de este ecosistema, como es este paisaje cultural de las Médulas. Médulas conocíamos de primera mano cuál era el problema, cuál era la situación, que llevaba ya, recordemos, más de 20 años, una situación en la que había que buscar una fórmula de gestionar un espacio, un paisaje, un territorio, un territorio que también está habitado, no lo olvidemos, en el que hay distintas poblaciones, en el que los vecinos se tienen que formar parte también de esa solución, en el que había habido distintos problemas a lo largo de los años, y lo que hicimos en ese momento fue, como hemos hecho en otras ocasiones, ir directamente a la raíz del problema, ir además de la mano de los distintos agentes, del Consejo Comarcal por supuesto, de los ayuntamientos, de las juntas vecinales, y entre todos, como hemos dicho siempre, entre todos, proponer y buscar una fórmula, una solución, en la que todos tuviésemos cabida y en la que todo el mundo se sintiese cómodo. No debemos olvidar que las Médulas es un sitio patrimonio de la humanidad, eso nunca hay que olvidarlo, y que hay que compatibilizar lo que supone la conservación de ese espacio con otra cuestión también muy importante, que es en este caso el disfrute y el utilizarlo como un recurso turístico. Entonces, esa conservación con ese fin también como recurso turístico, lo que supone visita, lo que supone la acción del hombre sobre un espacio, como decimos, protegido, pues evidentemente hay que buscar fórmulas, teniendo en cuenta además, como estamos diciendo, que hay una serie de personas que viven en este territorio, que tienen aquí sus negocios, que tienen su medio de vida, y que en muchas ocasiones se sienten de alguna forma, no voy a decir amenazados, pero sí perjudicados, por la acción de ese turismo, de ese turismo en ocasiones masivo. ¿Qué es lo que hemos buscado entre todos? Vuelvo otra vez a decir, porque si hay algo que desde el primer momento venimos practicando en la Consejería de Cultura y Turismo y en la Junta de Castilla y León, en el Gobierno, es buscar fórmulas de colaboración interinstitucional, buscar fórmulas de colaboración público-privada, y todo ello a través del diálogo y el consenso, teniendo siempre como paraguas, teniendo como fin último, esa visión de comunidad, esos proyectos que de alguna manera beneficie a todo el territorio. Y en este caso, además, el vierzo, con el presidente del Consejo Comarcal, era importantísimo que estuviese alineado, en este caso, no solamente con la Junta de Castilla y León, sino también con el resto de vecinos y de juntas vecinales. De esa voluntad de llegar a acuerdos, de ese objetivo de encontrar una solución, nace la firma de este protocolo. Un protocolo que lo que hace es poner negro sobre blanco el interés, el deseo, las ganas, el ímpetu, que tenemos todos los que estamos aquí, de que haya una gestión integral del paisaje cultural de las médulas que beneficie a todos los agentes, como digo, vecinos, turistas, instituciones. Es fundamental, y ese ha sido nuestro único objetivo. Un consorcio que lo que va a promover es, como digo, una gestión integral en el que va a contar con unos estatutos, en el que va a contar con una persona, con un profesional que lleve a cabo la función gerencial, que implica, por otro lado, que los municipios y las juntas vecinales cedan a ese consorcio sus espacios, sus recursos, para que se gestionen, como digo, en beneficio de todos. Este consorcio y esta fórmula lo que hace, y yo creo que es un ejemplo claro, es los que estamos todos aquí sentados, es sumar, sumar esfuerzos, liderado, además, por el Consejo Comarcal, apoyado e impulsado por la Junta de Castilla y León, pero con el protagonismo de los municipios, de las corporaciones locales. Tenemos aquí, yo creo, la cuadratura del círculo, corporaciones locales, Consejo Comarcal, y Junta de Castilla y León. Creo que, de verdad, hoy es un día para felicitarnos, hoy es un día en el que debemos estar contentos, hoy es un día en el que realmente, como digo, da gusto levantarse, venir a visitar las médulas en otoño, que además todavía da muchísimo más placer con estos colores y estas nieblas que nos han acompañado a lo largo del viaje, y en el que, como digo, hoy es un día para decir que nos sentimos útiles en el servicio que tenemos que hacer a los ciudadanos, en el servicio y en la responsabilidad que les debemos al resto de ciudadanos, porque nosotros también somos ciudadanos, y las decisiones que tomamos también nos atañen a nosotros, y también somos parte activa luego de esas fórmulas en las que buscamos, con lo cual, como digo, yo quiero felicitar aquí públicamente y expresamente al Consejo Comarcal, a los distintos ayuntamientos, de Calucedo, de Piaranza, de Puente Domingo Flores, al Instituto de Estudios Bercianos, a las juntas vecinales, creo de verdad a todos los equipos que han trabajado muy duro, por supuesto al Director General de Patrimonio Cultural que ha encabezado y liderado también esta operación, desde la Consejería de Cultura y Turismo, al Servicio Territorial, a la delegada que también, que en muy poco tiempo que lleva ya al frente de la delegación, ha hecho también ya una labor y unas gestiones muy importantes, como digo, hoy es un día para felicitarnos, y sobre todo, esto no es un punto de llegada, esto es un punto de partida, no hemos conseguido nada, a partir de aquí llega el momento de trabajar muy duro, de trabajar con colaboración, de trabajar con lealtad, creo que nosotros, desde el primer momento, la Junta de Castilla y León y esta Consejería de Cultura y Turismo, ha sido leal, ha sido leal con los distintos agentes y con las distintas instituciones y mostrando siempre nuestra voluntad y nuestra capacidad de llegar a ese acuerdo, con lo cual, como digo, es un día importante, es un día para estar feliz y para estar satisfechos, pero, como digo, hoy empieza todo. Así que muchísimas gracias a todos y seguimos. Gracias.